Mi nombre es Estela Izquierdo, soy la Presidenta de SADAM, como ya varios saben y nos están acompañando en todo este tiempo. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros como invitados al Dr. Gustavo Garrido y al Dr. Juan Pablo Muñoz, que son reconocidos profesionales, ahora los voy a ir presentando a cada uno antes de dar su presentación. Y agradecemos también a Medtronic que nos están acompañando en todas estas charlas que vamos dando. Así que bueno, primero voy a presentar al Dr. Juan Pablo Muñoz, el doctor es médico cirujano general con especialidad en coloproctología, es médico cirujano colorectal en el Hospital de Gastroenterología, Dr. Carlos Ugaondo, es médico cirujano colorectal en el Instituto Urologico de Buenos Aires, es médico cirujano colorectal en Centro Médico Ambrosetti y es miembro de la Sociedad Argentina de Coloproctología. Lo que le quería decir antes de que empiece el doctor es que como siempre las preguntas, a medida que se va dando la disertación, las preguntas las vayan haciendo en el chat, para que después que los dos expositores terminan, ahí hacemos todo el intercambio de preguntas. Así que bueno, ahora le doy la palabra al Dr. Juan Pablo Muñoz para que él pueda exponer su tema. Muchas gracias. Bueno, desde ya, gracias por la invitación, agradecer a Medtronic también y compartir esto con Gustavo, con el cual tenemos algunos pacientes en común y podemos hacer esto que es tan lindo. Yo les voy a hablar de neuroestimulación sacra para el tratamiento de la incontinencia fecal, es un tratamiento, si bien ya no es nuevo, pero es algo todavía que en Latinoamérica, si bien en el mundo ya es una tendencia y de primera línea para el tratamiento de la incontinencia fecal y urinaria, cada vez nosotros podemos hacerlo hoy a más pacientes. Les cuento que... Para esto contarles que la incontinencia fecal es la pérdida de la capacidad voluntaria del control de materia fecal y gases, su incontinencia es del 5 al 1.5% de la población general, 3 millones de personas la padecen en Estados Unidos, la prevalencia en la población de 65 años es de 11 por mil en hombres y 13 por mil en mujeres. ¿Por qué tienen esa cinta en el brazo? En psicogeriátricos del 56% y en geriátricos del 32% y en pacientes de 45 años para arriba es más frecuente en mujeres que hombres 8 a 1. 3% se asocia a partos vaginales y tiene uno que tener en cuenta que en pacientes con diarrea puede ocurrir hasta en el 51% de los casos y 30% de las patologías que afectan al tubo digestivo pueden cursar con incontinencia. En general es una patología que puede presentarse sola, pero muchas veces, y yo diría frecuentemente, se presenta con otros trastornos del piso de la pelvis. Por eso es una enfermedad que debe tratarse en forma multidisciplinaria con otros colegas, tanto urólogos como uroginecólogos, ginecólogos, y en general así completar toda la especialidad del piso pelviano. En cuanto a la etiología hay muchas causas de incontinencia, pero básicamente, por ejemplo, aquellas que tienen una inocuada capacidad de reservorio rectal como enfermedades inflamatorias que hacen que el intestino sea un tubo de plomo o ausencia de reservorio rectal, cualquier cirugía que reseca el recto, por ejemplo la operación de Dixon para el cáncer de recto, o las anastomosis coloanales por patologías benignas o anastomosis ilioanales, esa pérdida del reservorio rectal genera incontinencia y estos pueden ser pacientes susceptibles a este tratamiento. La rectitis actínica también, enfermedades del colágeno y neoplasias rectales. Secundarias a inadecuadas sensación rectal, como por ejemplo la demencia, accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, tumores cerebrales o drogas psicotrópicas. También en anomalías en el mecanismo anfintérico del piso pelviano, alteraciones musculares, generalmente, esto se los cuento, son en general secundarias a lesiones musculares, post quirúrgicas, obstétricas generalmente anteriores o traumáticas. Metabólicas, como la diabetes, neurogénicas, centrales o periféricas, y anatómicas, como el prolapso de recto. También puede ser idiopático, o sea, sin causa. Siempre nos apoyamos en el diagnóstico, en hacer una muy buena historia clínica, tratando de evaluar y pensar más allá del aparato esfintérico del recto, piensen en algo muy sencillo. Hay muchos pacientes, como les decía, que cursan con estas alteraciones del tránsito intestinal. Por ejemplo, algo tan simple como pacientes operados de vesícula, con diarrea colerética. La diarrea puede generar una incontinencia anal, y el solo hecho de darle colestiramina al paciente va a hacer que su materia fecal se forme y el paciente no va a tener incontinencia. O sea, uno tiene que hacer un exhaustivo interrogatorio, tratando de también buscar otras anomalías del piso pélvico y completar este con un examen proctológico, tratando también de buscar otras y ver otras cosas, como prolapso ginecológico, uretroceles, otras patologías que puedan acompañar a la patología anorrectal. Básicamente en el examen proctológico lo que hacemos es evaluar el conducto anal y el recto, y así tratar de encontrar o buscar causas de incontinencia. Interrogar muy bien también al paciente en cirugía del aparato espintérico. El diario de continencia de 21 días es muy importante. Siempre le damos al paciente un diario de incontinencia fecal e incontinencia urinaria. Siempre tratamos de buscar las dos, porque más de una vez el paciente esconde algún síntoma. De hecho, muchos urólogos cuando dan los dos diarios, viene el paciente por incontinencia de orina y se encuentra con que también tiene incontinencia fecal. O sea, siempre tratar de darle los dos diarios. Y con esto, uno lo que hace es objetivar la incontinencia, tanto fecal como urinaria. ¿Por qué? Porque en general es una enfermedad que uno tiende, sobre todo la fecal, tiende a esconderla porque da vergüenza. Es una enfermedad que altera mucho la calidad de vida. Por eso, a continuación, también le damos un formulario de calidad de vida. Que usamos el FIQL. Además de eso, hacemos un score de incontinencia. El score de incontinencia puntúa y podemos saber si el paciente tiene una incontinencia leve, moderada, grave o severa y compararla con el diario de incontinencia. Y esto es muy importante porque hay pacientes que cuando uno le hace el cuestionario tienen una incontinencia leve en el score de calidad de vida, que es el que nosotros preguntamos al paciente. Pero cuando vemos el diario de incontinencia de 21 días, que es el que llena el paciente en su casa con cada evento de incontinencia, vemos que la incontinencia es frecuente y impacta y es mucho más importante de lo que el paciente la relata. Entonces, hay disociación entre estos datos y es muy importante consignarlo. La ecografía efintérica de 360 grados, que para nosotros los cirujanos es muy importante porque nos dice si hay lesión o no hay lesión del efínter, de uno o de ambos, o también del elevador del ano y la evaluación neurofisiológica del piso pelviano. Estas son lesiones obstétricas reparadas, causas de incontinencia. Muchas veces estas lesiones son en chicas jóvenes que tienen algún mecanismo de compensación y no tienen incontinencia hasta que a partir de los 45, cuando hay pérdida del tejido elástico, que empiezan a aparecer las arruguitas de la cara, también desciende el piso de la pelvis y esto que compensaba deja de hacerlo y aparece la incontinencia, materia fecal líquida, a gases o a materia fecal sólida. Lesiones quirúrgicas, ahí tienen una lesión pos-hemorrhidiotomía, pos-fitulotomía o pos-anoplatía o traumáticas. O tener lo más frecuente una paciente con un examen proctológico normal, sin lesión de los músculos, con un recto sano, pero que tiene incontinencia la paciente. Esto es lo más frecuente o la más frecuente presentación. Hacemos un score, nosotros usamos el de Wexner, como les decía, le scoreamos en leve, moderado, grave o severa, un formulario de calidad de vida en que consignamos los cuatro parámetros en los cuales se afecta la calidad de vida, que son estilo de vida, comportamiento, vergüenza y depresión. Lo máximo es cuatro puntos, lo que más se acerca al uno es una mala calidad de vida, lo que se acerca al cuatro es una buena calidad de vida. Esta enfermedad tiene un gran impacto en la calidad de vida, aísla, deprime, por eso es tan importante, además que en el equipo multidisciplinario aparezca el psicólogo como una figura en este equipo. Además de eso, hacemos lo que les decía, el diario de 21 días, este es un diario semanal, en este caso fecal, pero también damos un urinario en que el paciente consigna número de episodios de incontinencia, frecuencia evacuatoria, de qué característica es la materia fecal, y esto hace mucho más visibles los episodios de incontinencia. La manometría anorectal, que nos mide la presión y la sensorialidad del ano y el esfínter anal, y por supuesto la ecografía a tres niveles, alto, medio y bajo. Aquí tiene una lesión obstétrica, ustedes ven que ecográficamente tiene lesión de ambos esfínteres, y siempre que tenemos esto, tenemos que evaluar más el piso de la pelvis, y evaluar el elevador del ano. Fíjense que si nosotros ponemos el traductor en vagina, vamos a evaluar y vamos a ver que la rama izquierda, derecha en este caso del elevador del ano, tiene una abulsión con una masa esfínterica, en este caso normal, pero la lesión está aquí, o sea escondida, ustedes no la ven en el examen proctológico. En sí, si ustedes hacen un tacto vaginal, pueden advertirle, y por supuesto ecográficamente. Aquí tienen una lesión del esfínter anal interno, pos hemorroidectomía, una lesión de ambos esfínteres, pos fitulotomía, y por supuesto muchos de los pacientes que han sido reparados por incontinencia fecal, tienen después de años incontinencia nuevamente. Entonces esto uno lo tiene que evaluar y rever. Si se volvió a abrir la esfínteroplastia, o la esfínteroplastia está bien, pero el paciente vuelve a tener incontinencia. La evaluación neurofisiológica del piso pelviano, prácticamente no la usamos. En cuanto a esto, podemos así clasificar los pacientes en dos, en aquellos que tienen lesión muscular, y aquellos sin lesión muscular. Aquellos que tienen lesión muscular, históricamente les ofrecíamos esfínteroplastias, transposiciones musculares, y aquellos sin lesión muscular, neuroestimulación sacra. Pero no hay duda hoy que aquellos pacientes sin lesión muscular deben ir a neuroestimulación sacra, porque es el mejor tratamiento que podemos ofrecerles con los mejores resultados. Ahora, ¿qué pasa en aquellos pacientes que tienen lesión muscular? Que antes les ofrecíamos esfínteroplastias. Desde que Locker-Mammery en el 23 describiera la esfínteroplastia, se transformó en el tratamiento de lesión para estos pacientes. Siempre hablando de lesiones de la esfíntera anal externa. Pero, y fíjense que los resultados a corto plazo son buenos. Ahora, ¿qué pasa con los resultados a largo plazo de las esfínteroplastias? En general, fíjense que esto cae al 40%. Entonces, lo que se ha visto es que solo el 40% de los pacientes sometidos a esfínteroplastia permanecen continentes a largo plazo. Eso es 5 años. Entonces, sería muy importante identificar factores de mal pronóstico para el resultado de esfínteroplastias. Entonces, uno, se han diseñado trabajos que estudiaron qué factores pueden ser los importantes. En cuanto a la etiología de la lesión, sabemos que las lesiones quirúrgicas tienen mejor pronóstico después de una esfínteroplastia que las traumáticas obstétricas. Y eso puede deberse a lesiones inadvertidas, tanto del esfínter anal interno como del elevador del ano. El grado de lesión del esfínter también. Mientras más solución de continuidad, más posibilidad de, o menos posibilidades de, que la esfínteroplastia dé resultado, porque los dos cabos llegan a tensión y la factibilidad de la apertura es más alta. Neuropatía pudenda, si bien hoy no se considera un factor de mal pronóstico, sabemos que los pacientes con neuropatía acompañan a todo lo obstétrico. En cuanto a la técnica quirúrgica, se han estudiado diferentes cosas, pero sí sabemos que la infección de herida y la disfunción del elevador generan o serían, están relacionadas a un fallo de la esfínteroplastia. Por eso, todos los pacientes con lesión muscular deben ser sometidos previamente a biofeedback y luego de la reparación hacer biofeedback nuevamente. Pero sin duda, uno de los factores más importantes es la edad. Y fíjense que en pacientes menores de 50 años los resultados son mucho mejores, 60-71%, que en pacientes menores de 50 años. 47% solo son continentes a los mayores de 50 años, 47% solo son continentes a 5 años. Entonces, ¿cuáles son factores de mal pronóstico para la esfínteroplastia? Cirugía de edad avanzada, mujeres con dos o más partos vaginales, lesiones inadvertidas del esfínter interno, infecciones de sitio quirúrgico y disfunción del elevador del ano. ¿Esto justificaría un cambio en el algoritmo? Y sí que lo justificaría. Y hoy lo que hacemos es, en los pacientes con lesión de hasta 180 grados, que antes les hacíamos esfínteroplastia y que sabemos que esas pacientes van a andar mal a largo plazo, les hacemos neuroestimulación sacra. Y en las que tienen mayor lesión les hacemos esfínteroplastia o transposiciones musculares. Ahora, ¿qué es la neuroestimulación sacra? Es la estimulación eléctrica de raíces sacras para modular el equilibrio entre reflejos inhibitorios y facilitadoras que controlan la actividad del suelo pélvico y el esfínter analítico. ¿Cómo podemos simplificar esto para que se entienda? Siempre debe haber un equilibrio para que haya continencia entre factores inhibitorios y facilitadores. Durante la incontinencia hay menos inhibitorios, más facilitadores. Lo que hace la neuroestimulación sacra es restablecer ese equilibrio. Ahora, fíjense que en la región sacra se produce una convergencia anatómica y fisiológica de nervio pudendo, simpático, parasimpático, raíces sacras S2, 3 y 4. Y fíjense que si bien no conocemos el mecanismo de acción, sí sabemos que la estimulación de raíces aferentes sensitivas mejora la sensación rectal, el estímulo agudo de los nervios sacros, la contracción del esfínter anal externo, la estimulación mantenida aumenta la presión y duración de la contracción voluntaria y la estimulación del sistema nervioso autónomo mejora la disfunción del esfínter anal externo y aumenta la presión de reposo. Las etapas de la estimulación sacra son dos, pero bueno, yo no me voy a detener mucho en esto, así le doy más tiempo a Gustavo. Lo que sí quiero decirles es que siempre uno busca el tipo de respuesta, S2, S3 o S4 y tratamos de colocar siempre el estimulador, el catéter cuatripolar en la región S3. Siempre buscamos el mejor lado, el derecho o izquierdo, donde obtenemos la mejor respuesta, vamos a colocar el catéter cuatripolar si el paciente mejora más o igual a un 50%, vamos a hacer la estimulación permanente mediante la colocación del marcapaso. Fíjense, esta paciente que tenía múltiples episodios de incontinencia en el diario con una frecuencia evacuatoria alta, después de la estimulación, de la prueba de estimulación, pasó, no tuvo episodios de incontinencia si ustedes ven y la frecuencia evacuatoria también cayó de 22 a 9 y de 18 a 6. Fíjense cómo mejoró, esto es una respuesta mayor al 50% y por supuesto el paciente fue sometida al implante definitivo. pero qué dice la sociedad americana de cirujanos de colon recto como la sociedad europea que hoy para incontinencia fecal los niveles de evidencia y grados de recomendación son 1B. Hoy en primer lugar para pacientes con incontinencia se debe recomendar la estimulación sacra y inclusive en aquellos pacientes que tienen lesiones de hasta 120 grados de 1 u ambos de fílteres. ¿Cuáles son los resultados a largo plazo en general? Varian entre el 67 y el 100% de los casos. Nosotros participamos del latinoamericano que reclutó 120 pacientes con un resultado de éxitos del 90%. Participaron todos los países de Centro y Latinoamérica o muchos de ellos. Nosotros aportamos la mayor cantidad de pacientes que fueron aproximadamente 35 y esto lo comenzamos con el doctor Lumi allá por el 2004 luego de formarnos en esto. Hasta el momento llevamos neuroestimulados aproximadamente o no tengo exacto el número pero unos 50 y pico 60 pacientes con un porcentaje de éxitos que llega al 76% aproximadamente los pacientes siguen contentos y muchos de estos pacientes que habían sido sometidos a efinteroplastias luego tuvieron que ser estimulados. Muchos pacientes sometidos a cirugía de prolapso recto luego de sostener el prolapso del prolapso si continúan con incontinencia los neuroestimulamos y andan muy bien y hoy por hoy estamos estimulando con buenos resultados a muchos pacientes luego de resecciones por cáncer de recto. Cada vez hay más cada vez uno va más bajo en las resecciones y esto significa que muchos de estos pacientes tengan incontinencia y la neuromodulación sacra es una muy buena herramienta tanto para la incontinencia fecal como para otras como les va a contar el doctor Garrido muchas gracias. Bueno muchas gracias Juan Pablo excelente la exposición mucha información junta acá me decían va muy rápido va muy rápido porque mucha información y bueno muy buena realmente así que agradecemos mucho el hecho de que hayas podido compartir con nosotros esta reunión ahora si les parece las preguntas van a quedar para el final le damos la palabra al doctor Gustavo Garrido el doctor es médico urólogo doctor en medicina se desempeña como jefe de la sección de disfunciones visionales y urodinámica de la división de urología del hospital de clínicas José de San Martín de la universidad de Buenos Aires es urólogo asociado de FLENI fundación para la lucha de las enfermedades neurológicas infantiles de Buenos Aires Argentina urólogo asociado al centro de urología de Buenos Aires profesor adjunto de la cátedra de urología facultad de medicina de la universidad de Buenos Aires docente colaborador del instituto universitario CEMIC miembro de la asociación argentina de urología y miembro de la internacional containers society así que bueno le damos le agradecemos al doctor que esté acá con nosotros y le damos la palabra para escuchar su exposición bueno muy buenas tardes bueno muchas gracias a la sociedad argentina de auditoría y gestión sanitaria a la presidente doctora Estela Izquierda y a todas las autoridades que están presentes aquí así que muchas gracias por la oportunidad y voy obviamente a Medtronic a través de Victoria muchas gracias por permitirme transmitir la neuromodulación en la incontinencia urinaria y ahí voy con la pantalla no está mi pantalla está compartida todavía no se ve ahí está eso ahí estamos ahora sí perfecto bueno ahí estamos muchas gracias entonces espero ser concreto y fácil es más fácil la incontinencia urinaria desasegura vamos este es un poquitito lo que vamos a hablar un poquito la introducción de lo que es la vejía hiperactiva la definición la nomenclatura la prevalencia el diagnóstico la línea de tratamiento que seguramente muchos de ustedes la conocen un poquito de terminología para la neuromodulación tres palabras sobre la técnica y ahí lo que más les interesa las eficacias y efectos adversos y las confusiones así que todo lo que está acá digamos son todas las asociaciones que rigen hoy el digamos la incontinencia y la urodinamia en general y la urología les diría por supuesto la international country society es la más importante porque es una organización que regula la nomenclatura de todo así que todos terminan en la ICS y en la Yuga que son los ginecólogos que después se asociaron pero digamos todo se remite un poquito a la ICS los consultations las sociedades americanas etcétera todas copian y las guías ustedes saben bien las guías como que todas más o menos van siendo iguales así que ahí los tenemos la incontinencia de harina se entiende por incontinencia como síntoma como signo y como una condición son tres ese triángulo digamos de definiciones como síntoma es la queja de cualquier pérdida involuntaria de harina si el paciente no se queja o si la paciente no se queja no lo consideramos ahí trabajamos mucho sobre lo cultural tratando de que la gente sepa que la incontinencia es una patología que no es lo natural y el paso de la vida entonces tratamos obviamente de que la gente entienda que debe quejarse de la incontinencia de harina que no es normal obviamente cada vez esto es mucho más extendido pero como toda como todo síntoma en la medicina sabemos que tenemos que describir el tipo el tiempo que tarde esto les interesa muchas veces a ustedes en un resumen de historia clínica necesitan saber el tipo el tiempo la frecuencia la severidad los factores precipitantes el impacto social que esto provoca los efectos sobre la higiene la calidad de vida las medidas para contenerlas y el deseo sobre su tratamiento esto es clarísimo impacto por ejemplo hay gente que como toda la vida hay gente que pierde dos gotitas y es un drama y hay gente que anda con tres pañales por día y no le importa y lo mismo con las medidas para contenerlas si uso seis pañales pero una cosa es usar seis pañales que los cambia por precaución y otra cosa es usar seis pañales empapados entonces yo generalmente digo pañal húmedo mojado seco o empapado porque varían por supuesto que todo esto se mide se puede saber bien y hay cuestionarios sobre hiperactiva yo esto lo utilizo cuando realmente tengo que justificar un tratamiento caro que es lo que a ustedes les interesa le doy esto al paciente le digo mira contestalo poné tu verdad firmalo y esto va a ser parte de todos los exámenes que van a acompañar a tu caso para que te aprueben los tratamientos por supuesto este es un cuestionario en castellano validado este es otro que es el King's Heart que se validó para la versión argentina del español argentino de 1993 y acá habla también de las limitaciones de vida diaria la verdad es que los pacientes muchas veces ponen mucho 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 porque quieren quieren recibir esos tratamientos pero yo la realidad le digo mira poné tu verdad no mientan ponga lo que pasa porque es muy importante porque aparte me sirve a mí para ver qué pasa a la vuelta es decir cuando yo hago el tratamiento realmente si es útil el tratamiento que le hice o no es muy común en incontinencia tener pacientes que por ejemplo incontinencia de esfuerzo o post prostatectomía le pongo un esfínter seis pañales empapados vienen a los tres años sí cómo andás con cara larga y qué pasa no no te pierdo qué macana cuánto perdés no un pañito un carefree por día entonces cuando lo hacemos los cuestionarios ese tipo de cosas vemos que realmente objetiva lo subjetivo nomenclatura síntoma de retología incontinencia de esfuerzo esto es de la ICS y la IUA es la queja de la pérdida involuntaria de orina por esfuerzo físico incluida actividades deportivas por estornudo por tos fácil no va al neuromodular en esto no sirve acá van los slings y las cirugías ante incontinencia incontinencia de orina de urgencia síntoma es la queja por la pérdida involuntaria de orina asociada a urgencia a mí me gusta más la palabra premio porque a veces no usted tiene una incontinencia de urgencia entonces muchos pacientes dicen esto es grave es urgente no, no es urgente es que tiene que correr al baño y esto establece que cuando la incontinencia de orina es de urgencia se llama el síndrome de vejía hiperactiva y esto ya es una condición el síndrome de vejía hiperactiva es la urgencia urinaria generalmente acompañada de frecuencia y nocturia con o sin incontinencia de orina es decir existe la vejía hiperactiva seca o la húmeda la húmeda es la que padece incontinencia urinaria en ausencia obviamente de infección del tracto de salida u otra patología obvia y esto ya es un síndrome y ojo porque este síndrome puede ser causado por una litiasis vesical puede ser causado por un tumor de vejiga o sea necesitamos evaluar que no haya una infección una cistitis que no haya otra patología obvia así que es muy importante esto la existen las idiopáticas la gran mayoría de las veces y las neurogénicas fácil de entender cualquier paciente con ACV que padece de este síndrome de vejiga hiperactiva que cuando se objetiva en el estudio urodinámico y aparecen esas contracciones que se ven por acá esto se llama detrusor hiperactivo como que cambia de nombre cuando no tenemos la urodinamia se llama vejiga hiperactiva cuando tenemos la urodinamia se llama detrusor hiperactivo ¿es necesario hacer estudios urodinámicos para empezar a tratar como primera y segunda línea un paciente? no, no es necesario o sea todas las guías hablan de que simplemente con la la sintomatología un buen examen físico y algunas cosas más que la vemos es suficiente para empezar a tratar no se necesita para empezar a tratar y dar algún fármaco un un estudio urodinámico ahora si vamos a hacer tratamiento de tercera línea sí por supuesto en cuanto a la prevalencia hay tres estudios que son los pilares son el noble el epic y el epilutz lo que dice lo que nos enseñaron estos estudios es que en Estados Unidos el 16,9% de los varones tienen vejiga hiperactiva y el 16,9% de las mujeres también lo tienen húmeda un poquito más las mujeres 9,3% así que a favor de los varones que estamos acá tenemos menos chance de estar con incontinencia y seca lo que queda esto es en Estados Unidos en el epic que se hizo en Europa lo mismo esto es en mujeres 19,000 pacientes OAB significa overactive bladder vejiga hiperactiva también este número pero recuerden que también las mujeres tienen mucha incontinencia de esfuerzo que es la que ustedes aprueban generalmente para colocar los slings o cualquier cirugía de incontinencia y muchas veces existen la incontinencia de orina mixta que es este lugar que tenemos acá y otras incontinencias por ejemplo incontinencia de risa incontinencia de fístulas etc pero digamos más o menos la prevalencia se mantiene tanto en Estados Unidos como en Europa y este último estudio y bueno y en varones lo mismo varones existe la vejiga hiperactiva pero siempre absolutamente siempre deben descartar una obstrucción prostática porque la próstata obstruye pero la víctima de la próstata es la vejiga que se torna hiperactiva así que siempre se obstruye y el último estudio es el epilux 30.000 pacientes es una cosa muchísimo más masiva y acá los números suben un poquitito más esto es en varones esto es vamos acá urgencia miccional 20 20 20 y pico incontinencia de orina de urgencia esto que tenemos acá 9% en mujeres bastante más urgencia miccional nos vamos acá 35 36% incontinencia de orina de urgencia 25% por lo tanto estamos viendo que es una enfermedad muy prevalente el diagnóstico como toda la medicina buen interrogatorio yo aconsejo muchas veces hacer algún cuestionario podemos hacerlo de entrada o cuando ya queremos hacer otras líneas de tratamiento examen físico análisis por lo menos una ecografía para descartar cualquier patología obvia y evidente pero lo más importante es la cartilla miccional que es una cartilla miccional anotar hora que voy al baño cantidad hora cantidad hora cantidad yo muchas veces generalmente le agrego un ítem más que es el grado de urgencia grado de urgencia que significa fui al baño por las dudas yo antes de dar la charla pasé por el baño para que no me hagan garras yo tendría que haber puesto en mi cartilla miccional uno fui por las dudas cinco me hice encima dos tres y cuatro dos puedo terminar una tarea antes de ir al baño por ejemplo estoy cocinando o estoy pintando o estoy leyendo o viendo una película tres debo interrumpir cuatro tengo que salir corriendo porque tengo miedo de hacerme pisa encima así que de eso también se lo agrego pero claro esto es muy importante porque muchas veces tenemos esto es una cartilla típica de un paciente fíjense 30 veces por día y si empiezan a ver tienen volúmenes esto como dice acá arriba sin medicación hacemos después la prueba con medicación pero lo primero que tenemos que descartar es la capacidad vesical es decir si tiene una vejiga acá 380 bueno ya sabemos que esa vejiga carga 380 que no es por ejemplo una tuberculosis que achicó la vejiga ya sabemos que tiene una buena capacidad después tiene estos episodios de urgencia va al baño muy seguidito muy seguidito muy seguidito y puede anotar incontinencia y los grados que yo le puse recién pero también nos sirve para sumar yo por ejemplo tuve pacientes que me indicaron che voy a hacer un tratamiento de tercera línea porque ya no sé que tiene bueno le hiciste una cartilla bueno hagamos una cartilla 12 litros por día y era una mujer que tenía una polidipsia primaria que tomaba agua bueno corregimos la polidipsia no hubo que hacer más nada hoy tuve un paciente con esclerosis múltiple 4 litros por día digo no a ver y que te molesta no me molesta levantarme una vez de noche bueno a ver toma menos si vas a si orinas un litro y medio por la noche que querés que haga entonces es fundamental la cartilla emiccional sin medicación y con la medicación es decir sirve para ver la respuesta a cualquier tratamiento y para descartar otro tipo de enfermedades y como decía podemos hacer la vejiga hiperactiva perdón el estudio hidrodinámico y cambiar de estatus al estudio hiperactivo hay muchas discusiones si es necesario como estudio de primera línea les diría que no si ustedes tienen que autorizar algún tratamiento de tercera línea bueno pueden exigirlo hay discusiones al respecto pero si es importante mi preferencia es hacerlo porque a veces hay estas contracciones enormes que se ven acá y a veces son contracciones muy suavecitas entonces uno puede predecir el resultado de los tratamientos pero yo lo reservaría para una tercera línea de tratamiento les puse una sola guía que es de la AUA que es la Asociación Americana de Urología en donde son todas iguales la primera línea terapias conductuales es lo que hice hoy con este paciente bueno mira tomá menos líquido te gusta el alcohol te tomás dos cervezas bueno tómate un whisky qué sé yo te gusta emborracharte no te emborraches con tres cervezas emborracharte con un whisky ese tipo de cosas son pavadas pero la verdad es que a veces se corta el hilo por lo más fino y esta cosa se ocurre es raro que yo solamente haga tratamiento conductual de entrada salvo esto que es cuando detecto estas cosas que son raras sino ya directamente le hacemos terapias conductuales y lo asociamos ya a fármacos antimuscarínicos le decimos que los factores de ritmo son las café el té las bebidas alcohólicas y las carbonatadas sobre todo las carbonatadas que tratamos de que las evite o que las disminuya o que no las tome por la tarde y ahí sí vamos directamente a la segunda línea y ofrecemos antimuscarínicos orales preferentemente yo prefiero los selectivos solifenasina darifenasina tenemos los no selectivos que es la oxibutinina o los beta-3 adrenérgicos el mirabelón liberación prolongada si es oxibutinina porque el pico de la absorción genera muchos efectos adversos boca seca constipación pero yo prefiero directamente ir a antimuscarínicos selectivos puede ser ofrecida la trasdérmica no tiene mucha salida no la veo muy útil pero obviamente si el tratamiento os vaya a cambiar la dosis subirla se escala las dosis no hay mayor problema con esto o se puede cambiar de fármaco para ver los resultados obviamente no en glaucoma de ángulo estrecho no en retención gástrica y no en retención urinaria pero que es lo que pasa con los antimuscarínicos son excelentes son buenísimos mejoran un 10 un 15% la frecuencia urinaria y los episodios de incontinencia pero generan muchos efectos adversos entonces esto es lo más lo que más lejó en contra la industria farmacéutica que es que tienen mucho abandono las tasas de abandono al año fíjense de todos estos y acá en Argentina prácticamente tenemos todos menos la fesoterodina al año el 30% quedan tomando los antimuscarínicos y el que mejor le va es el milavegrón que es el beta 3A del México que es este marroncito que ven acá así que son de los fármacos claro esto no mata entonces entre lo que sale caro y yo prefiero si tengo que elegir bueno no voy a abandonar el antihipertensivo o la metformina y si voy a abandonar esto o sea ese es uno de los factores también que ocurre pero básicamente en lugares donde en Inglaterra sobre todo donde se hacen la mayor estos estudios la mayor tasa de abandonos es por efectos adversos boca seca constipación en los mayores de 65 años los antimuscarínicos puede traer también trastornos cognitivos eso lo veo mucho en FLEM si tienen alguna una base de atrás cognitiva se les saca a los antimuscarínicos bien entonces resumiendo tenemos acá las líneas de tratamiento entonces cambio de estirabilidad la quinesioterapia no tiene mayor efecto en la vejiga hiperactiva si lo tiene en la incontinencia de orina de esfuerzo entonces hacemos antimuscarínicos o beta 3 o agentes antimuscarínicos y beta 3 que se pueden asociar y las asociaciones son muy buenas porque uno usa dosis bajas de antimuscarínicos entonces disminuimos los efectos adversos y la asociación con beta 3 anda muy muy bien y mejora los resultados pero ya vimos un poquito las caídas y si no nos vamos a las terceras líneas que son la estimulación del nervio tibial la toxina botulínica y la neuromodulación sacra y en situaciones extremas vejigas neurogénicas ya muy deformadas con divertículos con un montón de problemas pasamos a las cirugías de ampliación vesical dejamos de lado el tibial dejamos de lado bueno la guía también habla de aceptar ensayos clínicos bueno de eso les diría que lo lógico es la neuromodulación sacra de la cual vamos a hablar y la toxina botulínica que son las dos cosas que utilizamos generalmente tres palabras de la terminología una cosa es la neuroestimulación del nervio pudendo que es para otro tipo de patologías otra cosa es la estimulación de médula espinal que es para dolor generalmente otra cosa es la estimulación profunda cerebral que es para por ejemplo la enfermedad de Parkinson lo que vamos a ver nosotros es el PTNS que es la neuroestimulación percutánea del nervio tibial y la neuromodulación sacra que tienen mecanismos muy parecidos uno es periférico y este es por el sacro ¿cuál es el mecanismo de acción? bueno si yo estimulo las raíces sacra CS3 la agoto entonces bloqueo el input sensitivo y al bloquear el input sensitivo no tengo respuesta motora es decir la vejiga se llena entonces al llenarse esta es una esta casi esta es una mala diapositiva porque le puse una vejiga con un tumor olvídense de este tumor esto cuando se llena la vejiga tenemos esas esas ganas de hacer pis que no podemos inhibir y hay montones de teorías por qué pasan estas cosas en un paciente no neurogénico y esto es radiopático entonces la información por fibra Zadelta va al centro continúa la micción y se desencadena el reflejo miccional se contrae la vejiga se relaja el esfínter entonces si estimulamos con el neuromodulador sacro cortamos en input sensitivo y permitimos que este reflejo que se llama reflejo guardián no nos haga hacernos pis encima entonces ese es un poquitito el mecanismo de acción es un procedimiento que se hace se puede hacer una etapa nosotros lo hacemos en dos etapas y en general el consenso es hacerlo en dos etapas se hace con anestesia local absolutamente local yo generalmente quiero tener anestesistas al lado porque le charla la seda un poquito eventualmente pero se puede hacer todo con local se ubican las raíces los forámenes perdón S3 y a partir de ahí se coloca un electrodo solo cuatripolar acá en este caso le pusieron dos este electrodo cuatripolar se coloca a través de este trocar este introductor y entonces buscamos parámetros clínicos intra procedimiento que es la contracción cuando estimulamos eléctricamente vemos la contracción del efín terminal por eso compartimos tanto con los proctólogos esta terapia y otra de las cosas que nos gusta ver es la flexión plantar si el paciente tiene esta flexión plantar con el estímulo eléctrico quiere decir que está bien colocado hacemos una prueba radiológica para también confirmar que todo está bien y automáticamente paramos ahí y colocamos un estimulador externo cruzamos un cablecito por acá todo con anestesia local se tolera perfectamente y dejamos un estimulador externo que nos permite manejar la electricidad y que quiere decir podemos el ancho de pulso la frecuencia la amplitud y como tiene cuatro polos podemos jugar entre las distinto esto podemos hacer pasar la electricidad del 0 al 1 del 0 al 2 del 0 al 3 del 1 al 2 del 2 al 3 y hacer distintas combinaciones para lograr el mejor efecto terapéutico esto se va a la casa la paciente con este estimulador transitorio con un control por supuesto radiológico como dije recién y esta la foto clásica se va con este estimulador y se va a hacer subida por 15 días y en esos 15 días se hace una cartilla miccional y nos cuenta cómo le fue y comparamos así como yo comparo con medicación sin medicación con estímulo sin estímulo y si encontramos una mejoría la de más del 50% tanto en episodios de urgencia miccional como en episodios de incontinencia o inurgencia es indicación de implante entonces pasamos a la segunda etapa donde se coloca la batería también con anestesia local en un mismo bolsillo cerquita por donde entramos y acá queda la batería implantada una vez que está esto implantado existen dispositivos externos estos son los más modernos los actuales este es un poquito el Envision que es modelo reciente también pero ya se va cambiando por tecnologías más modernas y el técnico lo que hace es ir jugando de la misma manera que nosotros veíamos la mejor combinación de electricidades la veíamos la poder manejar desde afuera y el paciente tiene un interruptor que puede prenderlo y apagar y ahí está todo el asunto ahí metido bien resultados eficacia y efectos adversos revisiones sistemáticas en sellos en 1993 existe todo esto revisiones sistemáticas en sellos controlados y en otros estudios dicen que son buenas incluida la Cochrane que es quizás lo que ustedes deben mirar mucho y que nos dice en síntesis reducción de síntomas del más del 50% en un 70-80% de los pacientes y se normalizan lo que es una recuperación completa entre un 39 a un 47 por ciento de los pacientes 33% luego de 4 años se mantienen y tiende a caer un poquitito a los 10 años pero estos estudios tienen las dos técnicas cuando se colocaba de una sola vez y cuando se hacen dos etapas cuando se colocan dos etapas que es lo que hacemos tanto Juan Pablo como nosotros seleccionamos mejor las pacientes y al seleccionar mejor los pacientes con las dos etapas los éxitos son más largos y mejores por ejemplo este trabajo con 272 pacientes que es el más moderno más el más actualizado nos dice que 100% de mejoría o sea curación lo mismo 39 45% a 60 meses 5 años y 80 75 80% de mejoría entre el 50 y el 99% o sea que mejor seleccionados los pacientes mejores los resultados esto es en episodios de incontinencia urinaria esto es en frecuencia miccional lo mismo se mantienen nuestros valores y estamos hablando de menos de 8 micciones por diaria si lo comparan con esa cartilla que puse extrema obviamente para impresionar es una gran diferencia y desde el punto esto es objetivo desde el punto de vista subjetivo cuando le preguntan con este cuestionario en general cuánto de sus síntomas urinarios interfieren en su vida diaria bueno vemos que gran mejoría y mejoría en 60 meses se mantienen en los 80 80 y pico por ciento o sea que realmente se mantiene a lo largo de muchos años con la mejoría bien marcada muy poquito se empeoran fíjese 1, 2, 2 por ciento están en peores y un poquitito más sin cambios o sea que es una terapia realmente importante y muy útil y eficaz respecto a los efectos adversos y con esto voy terminando en este otro trabajo que es lo mismo son los mismos dos 72 pacientes pero publicaron un análisis detallado de los eventos adversos fíjense poquísimos infección lo más temible 6 infecciones perioperatorias digamos entre los 30 días otras 6 alejadas y esto llevó a que la mitad un poquito más haya que sacarlos sobre todo supongo no está no está descripto pero supongo que habrán sido las infecciones perioperatorias de una celulita o sea que si te implanta infecciones es realmente bajísimo y otro tipo de efectos adversos como pérdida de eficacia también fíjense números muy 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 bajitos los cuales pueden explantarse solamente puede revisarse y corregirse pero lo más caro para ustedes es que haya que cambiarlo al dispositivo fíjense menos del 1% hubo que cambiar el dispositivo o sea que realmente es con muy pocos efectos adversos tiene otras indicaciones y ahí si ya termino sí en la retención urinaria no orgánica es decir mujeres en general digo mujeres porque ocurre o sea varones y mujeres es la neurogénica cuando hay disinergia vesico-esfinteriana generalmente son lesiones medulares cuadripléjicos que hacen contracciones vesicales y contracciones del esfínter urinario simultáneo no es indicación esa de neuromodulación sacra sí en las idiopáticas las idiopáticas son aquellas difusiones mixionales en las cuales mujeres no relajan el piso previano para orinar son mujeres dispareúnicas son constipadas crónicas y son mujeres con retención crónica que van a cateterismo intermitente generalmente tienen historias de abusos sexuales yo tengo todo un trabajo realizado con esto de historia de abusos sexuales es importante hay que tener mucho cuidado con esto porque lo ayudamos mucho realmente cuando sacamos a la luz estas cosas también cuando estimulamos y preestimulamos las raíces hacemos que el piso previano se relaje y los pacientes puedan orinar y abandonar el cateterismo intermitente en síntesis la neuromodulación es efectiva para el tratamiento de la vejiga hiperactiva puede ser indicada debe o puede ser indicada la vejiga hiperactiva refractaria que es cuando la falla de primera y segunda línea las tasas objetivas de éxito son altas 70-80% de curación son un poquito más bajas pero son muy buenas subjetivamente gran mejoría correcta selección del paciente es fundamental y para eso cartilla y todo lo que hablamos en su momento correcta técnica y esto de las dos etapas creo que mejora la selección de pacientes hay que evaluar las comorbilidades de los pacientes y bueno debe indicarse o debe considerarse cuando han fracasado todos son eficaces a largo plazo y también como decía recién es útil la retención urinaria no orgánica así que muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Gustavo por tu presentación muy buenas todas las explicaciones y toda la información voy a leer paso a leer las preguntas perfecto Viviana dice ahí vuelve todo Viviana dice esperen que se me corrió que cambio la pantalla ahí ¿cuántos pacientes neuroestimulados llegan a buen término y cuántos no? ¿cuánto tiempo dura esta neuroestimulación? dice para poder evaluar costo-beneficio como grandes rasgos ¿no? ¿Quién de los dos toma la pregunta? Pensé que era iba para como estaba estaba notada de antes ¿cuántos pacientes neuroestimulados llegan a buen término y cuántos no? En general en incontinencia urinaria los números ya los puse recién ahí por eso es una pregunta que estaba hecha para pensé que a lo mejor también podría ser en general pero si no Juan Pablo Juan Pablo lo mío ya lo puse digamos ¿cuánto tiempo dura? 10 años está demostrado y con los valores que puse de mejoría 70-80% y 80-90% subjetivos el tema de costo lo mismo no sé si me escuchan lo mismo entre 70-90% el resultado a largo plazo y si hay un grupo de pacientes que con el tiempo disminuye la efectividad eso ya está estudiado no sé si en neurología pero en proctología sí y lo que hacemos con esos pacientes los podemos rescatar desde el punto de vista de la neuroestimulación muchas veces no se sabe por qué se produce esto puede tener puede obedecer a fibrosis entonces a veces cambiar la polaridad pero lo más importante en estos casos es aumentar la frecuencia no tanto el voltaje sino la frecuencia ahí nosotros o sea para que ustedes entiendan yo no quise poner la técnica porque le iba a explicar Gustavo y todo pero hacemos exactamente lo mismo buscamos S3 tratamos de que la estimulación sea a un voltaje bajísimo eso quiere decir que está bien puesto si yo tengo que comparar dos o partir nuestra experiencia en dos al principio nosotros usamos voltajes muy altos porque evidentemente el catéter no estaba correctamente colocado o idealmente sobre el nervio hoy lo colocamos al lado del nervio y estimulamos con voltajes menores a un milivoltio perdón a un voltio y tratando siempre a estos pacientes que pierden la efectividad en el tiempo los podemos rescatar nosotros tenemos tres pacientes de la serie rescatados aumentando la frecuencia eso está descrito hoy se usa y inclusive en pacientes que tienen dolor después de la estimulación uno aumentando la frecuencia puede disminuir el dolor y eso el paciente le da mucha satisfacción porque hay un grupo de pacientes que puede hacer dolor con la estimulación que dicen doctor yo ya no tengo incontinencia pero no tolero el dolor solo aumentamos la frecuencia no tocamos el voltaje y con eso el dolor desaparece y bueno eso es un poco lo que hacemos podemos rescatar pacientes que dejan de tener efecto ¿sí? Sí perfecto yo me escribió Lucas que dice bueno que es muy bueno el tema y que tiene una hija que le hacen biofibrax no sé Lucas si vos querés comentar algo desde tu experiencia o tu vivencia no hay problema yo te desbloqueo el micrófono desbloquealo vos bueno si no tenemos también a Viviana que nos dice el año pasado a mediados de año debí pagar un neuromodulador a un millón doscientos cincuenta mil pesos dice debía tener una muy buena evaluación costo efectivo en nuestro sistema de salud estoy totalmente de acuerdo es caro no hay dudas el tema es yo sé que ustedes lo que hablo es lo que pienso digo ustedes están en el mes a mes entonces ustedes tienen que cerrar la cuenta de mes a mes o año a año y la verdad que de esa manera no cierra no hay dudas no hay dudas que las personas que tienen dos episodios de nocturidad por día tienen más chances de fracturas de cadera entonces si empezamos a mirar a largo plazo y yo no sé no sé si ustedes pagan los pañales yo no sé si la bandería no la pagan por ejemplo pero a mí se me incendió mi casa cuando mi hijo se hizo pis y pusieron un colchón a secar contra el contra el la estufa y se me incendió la casa no lo pagan ustedes ya lo sé pero es una anécdota divertida en su momento lloré lloré mucho les aseguro pero digamos costo-beneficio la incontinencia es cara pero si la medimos en términos largos a ver y respecto del santo y muscarínico ya está lleno de publicaciones que en los mayores de 65 años puede desencadenar demencias Alzheimer y demencias y bueno y cada vez más estamos recitando no hay duda que en trastornos cognitivos no se puede dar si yo le doy esto lo veo mucho en Flenny si yo le doy esto a un paciente a ver si puedo compartir la pantalla a ver a ver si me permiten porque me imagino que para todos estos pacientes ustedes tienen que evaluar la capacidad que el paciente tiene cómo puede hacer un cierto conocimiento o instrucción al respecto como que no es para cualquiera absolutamente es más sencillo de lo que parece porque en realidad el paciente se le enseña a manejar el dispositivo encenderlo y apagarlo y básicamente hacer una cartilla miccional esos son los dos elementos que tiene que conocer el paciente pero digamos hablando del costo efectivo que es la pregunta puntual yo entiendo lo que me están preguntando lo que pasa que a mí desde el punto de vista nuestro los pacientes me exigen y dicen doctor yo estoy gastando una fortuna en colchones estoy gastando una fortuna y no es incumbencia de ustedes pero es lo que me transmiten a mí estoy pagando una fortuna en lavandería estoy pagando una fortuna en pañales los remedios son caros no me cubren tanto desde el punto de vista del costo o sea el costo que quizás no lo corren ustedes lo corren el paciente entonces ahí yo no sé qué decirles respecto del costo médico les diría que si les incumbre a ustedes yo les diría esto de las fracturas de cadera si ustedes analicen nada más pregunten nada más a los traumatólogos cuántas fracturas de cadera están asociados a levantarse de noche para ir al baño nada más que eso y yo creo que ahí tienen un número más que se van a sorprender y lo otro es el el abuso de estos anticolinérgicos que realmente llevan a trastornos cognitivos y también pero yo entiendo que ustedes van a mes a mes año a año contra una costa de efectividad a largo plazo y eso eso obviamente es otro cantar sí tal cual tal cual bueno después felicitaciones por las lo mismo lo mismo para incontinencia fecal estudiado que es termina siendo más barato la neuroestimulación que tener un paciente incontinente fecal por año en gasto es costo efectivo es lo que pasa que como dice Gustavo a veces sale una vez y uno ve eso pero si uno acumula años de terapia de pañales de medicación de medicación para constipar es carísima la incontinencia fecal y aparte como ustedes dicen la calidad de vida del paciente lo que implica y los trastornos que llevan en su vida habitual el hecho de tener incontinencia tal cual tal cual bueno si no hay más preguntas alguien más quiere hacer alguna pregunta bueno creo que Lucas ahí está hablando Estela lo veo como que Lucas como que quiere hablar en nuestro caso lo que nos pasó es lo siguiente yo tengo una hija discapacitada entonces que pasa el tema es cuando ella tanto tiempo la medicación constipa de por sí hubo que darle otras medicaciones para sacar la constipación pero aparte de eso llegamos a un punto en la vida de ella ¿no? que ya la no no con la orina sino con la materia fecal no hace caca bien y también hace fuerza y todo entonces con el biofibra se solucionó en parte el problema porque se le hacen como decían los doctores se le dan corriente apenas y eso estimula los nervios y bueno y la ayuda para la constipación y todo porque hemos llegado a ser enemas y enemas de Murphy y todo ¿no? ya hemos pasado por un camino largo digamos una madre sí me imagino que bueno que debe ser muy complicado y realmente bueno muy preocupados deben estar siempre por tratar de darle la mejor calidad y tratar de que bueno se pueda manejar de la mejor manera aparte los papás siempre queremos lo mejor y hacemos todo lo posible para alivianar y que nuestros hijos Lucas perdón Lucas ella está estimulada ella está estimulada para constipación sí sí tiene un neuroestimulador Lucas es mi hijo ah perdón no 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 tiene puesto nada nosotros no 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 te hagas problema no tiene puesto nada ese sería el práctico siguiente que tenemos que hacer siempre y cuando nosotros están haciendo estimulación periférica aparte claro exacto exacto y a su vez con con la dieta alimentaria no sí sí y pero si si tiene si la estimulación periférica es vos notas la mejoría es otra de las de los motivos por lo cual se estimula a los pacientes la constipación obviamente no todos y no tiene la la indicación fuerte como la tiene la incontinencia fecal hoy en el mundo pero es una tendencia y cada vez más se estimula pacientes constipados y sobre todo si andan bien con estimulación periférica claro lo que pasa es que en nuestro caso también la incontinencia fecal viene acompañada también de la reeducación ¿no? en los pacientes digamos en cualquier paciente el tema en mi caso es más complejo porque la gorda mía no no tiene no tiene la comprensión entonces no le podés decir sentate hacia así hacia allá ¿me entiendes? entonces vamos manejando eso con el biofeedback y con los bares lactulón y esas cosas que bueno acompañado con el equipo médico lo vamos manejando bien por suerte hasta ahora bueno muy bien pero sabemos que si llega a un punto uno de los puntos sería la operación y ponerle como el marcapasos en el sistema ¿no? bueno Lucas esperamos que bueno que todo vaya mejor y que puedas realmente ir poco a poco acompañando y pudiendo mejorar todo lo que se pueda sí gracias a Dios vamos ahí en camino igualmente Susana te comento Lucas es mi hijo yo soy Eduardo vos me conocés porque me he hablado en un montón de lugares con Pato lo que pasa es que yo no puedo entrar al Zoom puedo entrar por mi hijo pues mi hijo tiene bajada el sistema en la computadora ¿viste? sí, sí, sí está bien está bien está bien está bien por eso bueno bárbaro gracias gracias no, no de nada muy bueno el tema bueno gracias felicidades a los médicos bueno felicitaciones a ustedes también tenemos una última preguntita que Marta dice felicitaciones por supuesto y pregunto en el país ¿en qué otras provincias usan neuroestimuladores? en urología en Córdoba Leandro Rivillaga y no sé más Victoria si tenés alguno en Rosario en Colorectal en Tucumán Córdoba Rosario o Santa Fe en Mar del Plata o sea en Provincia de Buenos Aires Mar del Plata en Bahía Blanca también Provincia de Buenos Aires en en bastante bastante lugares de Argentina en estimulación perdón no me destrababa el audio también en Mar del Plata en General Roca en Córdoba como dijo el doctor Garrillo en Tucumán también siempre en general se centra todo en Buenos Aires en Bahía Blanca en esas provincias también tenemos profesionales bien bien bueno la verdad que muchas gracias por haber participado con nosotros al doctor Gustavo Garrido a Juan Pablo el doctor Juan Pablo Muñoz gracias por por haber compartido su conocimiento su experiencia y bueno para nosotros es muy valioso aparte estas exposiciones después nosotros también las subimos a la web de Sadam porque muchas veces pasa que con la situación tan particular que vivimos y como todos están tan ocupados y a veces se hace difícil poder estar en este momento pero después tienen la posibilidad de poder verlo a través de la web así que le agradecemos y esto también lo podemos poner en nuestra página para que puedan acceder el resto de los profesionales bueno también le quiero agradecer a Victoria y a Juliana que siempre nos están acompañando a poder organizar todas estas charlas y también a Medtronic y bueno y a todos los que nos acompañaron en el día de hoy así que muchas gracias le damos el nombre de toda la comisión directiva muchísimas gracias gracias a ustedes gracias 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 Estela buenas noches buenas noches muchas gracias gracias Estela gracias a todos gracias chau chau gracias gracias chau 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 Gracias.